Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería. Regreso con gusto, Laura Gonsen y pongo a su disposición el número telefónico 364-5643. Vamos a hablar en este momento de esta enfermedad silenciosa, mortal, que ataca. Ya no defiende, perdón, ya no respeta ni edades, ni religión, sexo, nada, y estoy hablando de la diabetes. Y el tratamiento que se da son las insulinas. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Es un mito? ¿Se tiene que tratar o no se tiene que tratar? Y un médico que agradezco muchísimo su presencia aquí en el estudio y que precisamente conoce a fondo este tema, el cual vamos a tratar enseguida. Y hablo del doctor Francisco Javier Serrano. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Tratemos el tema de la insulina. ¿Qué sucede? ¿Es real? ¿Es un mito? ¿Es realmente una panacea o es la solución al problema de diabetes? Bueno, en el caso de la diabetes tipo 1 y tipo 2, hay múltiples tratamientos. Lo hemos platicado ya en otras ocasiones, como es la dieta, el ejercicio y los medicamentos. Cuando el paciente ya no ha respondido a este tipo de terapia o se encuentra descompensado, ya sea por algún exceso de azúcar o por alguna infección, el paciente requiere insulina. La insulina es el mejor tratamiento que existe para los diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, porque realmente lo que va a hacer es sustituir lo que le hace falta al paciente diabético, que es la insulina. Hay muchos pacientes diabéticos que en un inicio sí tienen insulina, pero es muy poca. O algunos tienen propiamente nada. ¿Qué es la insulina? ¿Qué entendemos por eso? La insulina es una proteína, es una hormona que produce el páncreas, que es un órgano que está atrás de los intestinos. Ese es el problema, la base fundamental de la diabetes. El páncreas no funciona como debe de ser, no reproduce la insulina a través de los alimentos. No lo produce de la manera adecuada o la que produce es muy poca cantidad. Ok, no es suficiente para que el organismo la tenga o satisfaga la necesidad y si no se tiene, ¿qué sucede? ¿Se debilita o no? Lo que sucede es que la insulina tiene como función principal trasladar los carbohidratos hacia el interior de las células y las células a través de estos obtener la energía. Ok. Por lo tanto, si no hay insulina o es muy poca, la glucosa se queda en la sangre. Por eso el término popular que dicen, tengo el azúcar alta, es real, ¿no? Al final de cuentas... Hay mucha glucosa en la sangre. Hay mucha glucosa en la sangre que no es utilizada porque no hay quien la transporta hacia las células. Y no puede llevar esa actividad como debe de ser y esto puede ser mortal. Sí, en un momento dado, en el caso de los diabéticos tipo 1 que se presenta en niños principalmente, si no se da el tratamiento con insulina, por supuesto que es mortal. Yo sé que hemos tratado el tema en diversas ocasiones, pero ahorita a lo mejor alguien no nos ha escuchado al respecto. ¿Se puede prevenir la diabetes? Sí, en realidad se puede prevenir. Hay diferentes tipos de diabetes, pero en particular la más frecuente que es la tipo 2, sí podemos prevenirla porque a final de cuentas el evitar los factores de riesgo como es la obesidad, la dieta abundante de carbohidratos, el tabaquismo, el sedentarismo... O sea que los mexicanos estamos con un riesgo enorme. Tenemos un riesgo altísimo. Pero altísimo. Así es. ¿Y qué sucede en el punto de vista de herencia? Si mamá, papá lo padecen los niños obligatoriamente, ¿se presenta? No necesariamente. Sí hay una mayor predisposición, inclusive hasta 3 veces más, que personas que no tienen familiares diabéticos. E inclusive llega a brincar de generaciones. En el caso de los mexicanos, genéticamente todos estamos predispuestos, pero no a todos se nos prende el gen para poder ser diabéticos. El estar obeso es una predisposición, un factor de riesgo, pero no necesariamente. ¿Alguna persona delgada también puede ser diabética? Por supuesto. Sí se puede presentar. Sí se puede presentar, así es. Es decir, no es un perfil que cualquier persona obesa vaya a tener diabetes. No necesariamente. ¿Tiene mayor riesgo? Tiene mayor riesgo y sobre todo para diabetes tipo 2. Si es tipo 1, no es necesario ni siquiera ser obeso. Doctor, para aquellos que no escuchamos muy bien tipo 1, tipo 2, vamos a hacer la diferencia rápida. Bueno, hay diferentes tipos de diabetes. La tipo 1 es la que se presenta en los niños, la tipo 2 es la que se presenta en los adultos, la tipo 3 es otro tipo de diabetes en las cuales hay una lesión o algún mal funcionamiento propio del páncreas, pero genéticamente determinado, o algún tumor o alguna piedra que lo tapó, algún problema de pancreatitis o un accidente. Y la tipo 4, que es la diabetes gestacional, que es aquella embarazada que no era diabética y solo durante el embarazo se vuelve diabética. Son los cuatro tipos de diabetes. O sea que hay que tener mucho control al respecto, vale la pena señalarlo. Estoy hablando con el doctor Francisco Javier Serrano, quien es especialista en diabetes, medicina interna, entre otras áreas que iremos tratando poco a poco. Doctor, el número telefónico, yo sé que quedan muchísimas dudas con el tema. Claro que sí, es el 313-7881 y 313-9110. ¿Cómo se sabe que un niño tiene predisposición? En el caso de los niños, a lo mejor estoy cansado, dicen pues come bien, descansa, toma un jugo o algo. El primer antecedente es que si el bebé pesó más de 4 kilos y medio al nacer, es un riesgo para ser diabético. No me diga, doctor. Por supuesto. Pero cuando están diciendo, o sea que eso es un verdadero mito, cuando dicen el niño gordito, sonrosado, que come muchísimo, eso no está sano. Como se creía antes, que es entre más gordito, más sano se encuentra el bebé. No es cierto. No es cierto. Inclusive es más riesgo. El promedio de peso entonces sería... Lo ideal sería entre 2.800 a 4 kilos. Bendito sea Dios. O sea que más es ya... Más de 4 y medio. Inclusive el término de macrosómicos es mayor de 5 kilos. Eso no puede ser. Entonces ya hay que tener cuidado cuando un niño nace así. Y en la etapa ya más grandecito, cuando camina, ¿cuál sería un enfoque? ¿Es los niños exageradamente gorditos? Eh, puede ser en niños muy gorditos, en niños que orinan demasiado, o sea más de lo normal, de preferencia en las noches, que la orina huele muy dulce. Son niños que se enferman frecuentemente de la garganta. ¿De verdad? Así es. Son niños más enfermizos, más gorditos, que tienen cierta ansiedad por comer dulces, y que su orina es mayor y sobre todo en la noche. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo notar en un niño la ansiedad de comer dulces? Bueno, la verdad... Así como que... Más de lo normal, vamos a decirlo así. Si todos los niños comen dulces y hasta la fecha nos gustan, bueno, pues es difícil que se detecten esto, pero es un síntoma muy interesante. Que tenga necesidad, que se note una necesidad de comer constantemente dulce, que esté subido de peso. La orina es importantísima. Creo que en cualquier perfil se podría considerar, ya sea mujer, hombre, adultos, estoy hablando, niños, el hecho de que vayan con mucha frecuencia al baño, ojo, mejor vayan a hacer estudios. Y la fatiga también. Son niños que se cansan muy fácilmente, no les gusta tener mucha actividad física. Doctor, hay mucho que decir, ¿me acepta la invitación? Con mucho gusto, claro que sí. Muchísimas gracias, el doctor Francisco Javier Serrano, especialista en diabetes.